dos, sí, fueron los participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields, retrasa Mesa Empire, se queda en la última posición, Hei Wan va a la punta, en el segundo lugar Holiday Hustle, en el tercero se coloca Diamond Ranger, en el cuarto puesto My Dominator, más atrás Alexander Zedrin, penúltimo Om Real, último se queda Mesa Empire. Está en punta Hei Wan, en la tercera de la tarde en Golden Gate Fields, el parcial es de 21.2 para los primeros 400 metros, Holiday Hustle sigue segundo, en el tercero Diamond Ranger, en el cuarto por fuera avanza My Dominator, en el quinto se coloca Alexander Zedrin, más atrás Unreal, y se quedó lejos en la última posición Mesa Empire. Recta final, Hei Wan sigue en punta, tres cuerpos de ventaja por fuera, viene a buscarlo, Holiday Hustle que se acerca, hacia el tercero viene My Dominator, en 44.4 para la media milla, Holiday Hustle toma la punta, se escapa aquí lo demás, fue fácil, back to back para Fran Alvarado, Holiday Hustle. El segundo es para Alexander Zedrin, en el tercero My Dominator, cuarto Diamond Ranger.